La vi salir de su casa Iba con rumbo al altar Yo quise que me miraran Y hasta la fui a saludar Y muchos se sorprendieron Porque la vieron llorar Sé que se arrepentirá Porque me quiere y la quiero Uno de la sociedad Me la quinto por dinero Pero no puede comprar Su amor porque yo lo tengo Llegó vestida en la iglesia Como una flor de limón Pero en su pecho llevaba La pena de su traición Ella vestida de blanco y de negro Su corazón Se que jamás volverá Pero no me importa nada Ya le robé lo mejor De nuestra historia basada Y si con otro se fue Se fue por interesada Llegó vestida en la iglesia Como una flor de limón Pero en su pecho Pero en su pecho llevaba La pena de su traición Ella vestida de blanco y de negro Su corazón Su corazón ¡Suéltelo viejo!